Una mujer que robó un arma a un policía municipal y que amenazaba y disparaba contra automovilistas fue neutralizada con disparos a los pies, por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Después de que circulara en redes sociales un video de la mujer, al parecer bajo los efectos de alguna droga, acudieron elementos de la policía estatal para controlar la situación. Fue la noche del sábado en la calle Héroe Inmortal y Artillero Mier en el fraccionamiento Morelos en Aguascalientes, donde se registró el hecho con el resultado de dos automovilistas heridos y tres patrullas baleadas. La mujer que fue identificada como Gabriela N. también está herida por la forma en que fue controlada, además de que con ella iba un hombre registrado como Vicente N., que igual que la mujer, tiene antecedentes penales. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal dio a conocer que investigará cómo se dejó un arma de ese nivel en una patrulla abierta, porque el elemento incurrió en omisión. Los ciudadanos heridos, como la mujer ahora detenida, fueron llevados a un hospital para su atención. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal dio a conocer que la mujer, tiene que tener 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 que tener